Fue ahora con Matías Mor, la verdad, hay que felicitarlo. Sí, ahora, pero... No, pero como jugador. Como jugador. Como jugador es la renovación del contrato que hicimos con el Napoli. Esa fue, claro. Sí, que yo fui a Milán a ver los Berlusconi, la mujer de Berlusconi, un sol, una divina. ¿Te gustó? ¡Oh! ¿Pasó algo? No, no me interesaba Diego el contrato. La renovación. La miraba una actriz italiana. Sí. Y él estaba peinado, bueno... La Gomina. La Gomina, sí. Berlusconi, salvando la distancia, yo digo un tipo que yo admiraba. Venía a la cancha campechano, después resultó mujeriego, cosas que por ahí yo nunca... No. No, no, parece. Menores, ya eso no entra dentro de mi esquema de vida, ¿no? Pero el tipo, esa mina, al lado, el vestido se iban a la ópera de Milano. A la escala. Y me dice... Chacopala. Milano es feliz, la ley es feliz. Sí, soy feliz. Le digo, es una decisión y la tomo todos los días. Comendatore. Le dijo, feliz con su contrato. Con el mío. No habíamos hablado nada. Ni Braida, ni Galeani. Que hoy Galeani es el presidente. Digo, no. No quise hablar. No me habían dicho nada. Era tanta la que le daban a Diego. Tanta. Porque me dijeron, le damos el doble de lo que le da el Napoli. Y no me diga cuánto le da el Napoli. Le doy la posibilidad. A usted de poner la cifra, si el Napoli le daba 30, él me daba 60. Una locura. Pero a mí, Jorge. Me dijo... No, no los dejé hablar. ¿Cómo? Ya empezaba a castigarlos. A ellos yo dije, no, de ninguna manera. Lo mío está compreso dentro del contrato. O sea, era a vos. No, no. Era a mí. A vos solito. Pero mira por qué. ¿Qué apartamento? ¿Ley conoce Milano? Sí. ¿Le piensa? Tanto. ¿Y qué posto le piensa? Este, la casa de él. No sé lo que era. ¿Y la mujer? Tanto. ¿Qué posto? Este, le dije con la mujer andada. ¿Qué posto le dije con la mujer andada? Venía de él. Venía de él. No era amigo. No era amigo. No era amigo, punto. Este, ¿qué posto? Sí. O este posto. Ey, lo vedo. Yo le tiraba a ella, ¿viste? Trataba de hacerme el simpático tirándole, ¿entendés? Tenía otro pelo. Te estoy hablando de... No para, no para. Menos crema. Te estoy hablando del 87, 88. No crema siempre tuvo, se parece. Un milagrandísimo. Máquina, por el auto, ¿no? Máquina, digo, tanta. Tengo tanta. Lamborghini, Ferrari. Entonces el tipo pone, apartamento a Piazza San Babila. Fino a dos millones de dólares. Mirá lo que me daban a mí. Una máquina, fino, hasta es fino, ¿no? 500 mil dólares. A él le piensa vestir el bene. Sí, le digo, me encanta la ropa. Vengo siempre a Milano a comprar. Perfecto. Me da 200 mil dólares en ropa por año. Ay, Dios. Yo quiero decir esto, que me tocó vivirlo con Diego, ¿no? Es que digo cifras, porque por ahí, ante la necesidad, uno le cae más lo que digo de las cremas, lo que digo de las cosas. En algún momento no pude y en otro pude. Porque la vida es esto, ¿no? Altos y bajos, buenas y malas. Perfecto. Me dice, ¿y un mensile? Un sueldo. Entonces me ofrece 50 mil dólares por mes. Entonces le digo, no, 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 no existe el comendatore. Sí existe. Entonces ahí la pregunta. ¿Cosa debo fare? ¿Qué debo hacer? Miente. ¿Cuesto es lo que debe fare? Miente. Debe fare. Miente. Solo el amigo de Diego. La pena, la lapicera, no la usa più. ¿Entendés? Él se adueñaba de todos los derechos de Diego y me daba a mí, me sacaba de circulación. Claro. Y él se quedaba. ¿Y vos qué dijiste? Si me das la mujer, sí. No. No, no fue. No, a Rime fui. Me perdí. Después me pusieron una bomba en la terminal de Nápoles. Ah, lindo. Pero el tipo, un seductor, Jorge. Te miraba ahí y se te caían las medias. Sí, y en la época del Nápoles, por un momento, hasta la camorra. Lo llevó. No. Llevaron un barco, qué sé yo. Sí, total. Es que no sabía. Diego era San Gennaro, el patrono de la ciudad de Nápoles, San Gennaro. San Gennaro. Y vos ibas a preguntar, San Gennaro, el patrono de Nápoles, San Gennaro. ¿Cuál es San Gennaro? Maradona. Cambió el nombre del patrono de la ciudad. Una locura. Lo que logró el Nápoles. Bueno, y esos años los viví yo, Jorge. 86, 87, 88, 89, 90. Años inolvidables. Dos Scudetto, una Copa Italia, una Copa UEFA, una Copa de la Cope. Un campeonato del mundo. Un subcampeonato del mundo. Glorioso. Una época gloriosa. Guillermo, ¿y es posible contar todo esto en una serie? Como ahora se hace la serie de Maradona, con tres Maradonas, con dos Villafales. ¿Se vendrá? Digo, pero se puede... Estamos con Marcela estudiando el... No, pero... ¿Se puede contar eso, la verdad? Sí, se puede. Realmente, te digo, ¿no? Bueno, hay una de Diego hoy, que alguien va a ser de mí. ¿Quién hace de vos? Es un muy buen actor. ¿Es Baraglia, era? Parece. ¿Leo Baraglia? Parece. No, porque, a ver, tu personaje es el que todavía no está confirmado. Están confirmados los Maradonas, la Villa Fañez. Ay, ¿no lo tenía que decir? No, no sé. No, está bien. Pero que te llamaron y te dijeron que Leo iba a... A mí me llegó la misma versión. Ah, bueno, bueno, gracias. No está confirmado oficialmente. No lo sé. Pero, Jorge, ahí estamos con Cuarzo, hablando la posibilidad de hacer la mía después, ¿no? Claro. Una serie sobre vos. Sí. La contra serie. La mía. Con los streaming. ¿Cómo se llama? Streaming. Streaming. Es para Netflix, ¿no? Dijiste que era... Bueno, ahí... No sé si será para... Ahí se va a contar lo que no se cuenta. ¿Vas a contar todo ahí, querido? ¿Vas a contar todo? Vamos a contar lo que vos ya estás contando, más o menos. Digo, pero lo interesante es lo que no se sabe. Lo del Luis Miguel Pobarrio Parque, vas a contar. Jorge dijo cuando yo estaba sentado que me presenta el hombre que por ahí las relaciones con... A esta altura, lo digo con total respeto y sabiendo, yo viví todo lo que se podía vivir. Y siento que la gente, Jorge, Marcela, vos lo ves. Sí. Los oyentes, la gente, la calle, la cancha. El cine, el teatro, ni hablar un boliche. Fui a Mar del Plata la vez pasada por la copa para ver el tema de esta copa que viene ahora el miércoles. Vamos a por la copa argentina. Y salí a un boliche, estaba el polaco, esa noche cantaba el polaco. No, no, no. Lo del boliche... El polaco, por supuesto. El bol... Llegué, abro una puerta bien recibido. La gente se pone feliz. Le piden poco. No lo cambio. Y todo digo. Ya llegué a una altura de la vida que digo todo. Cuando dije la ubre en Punta del Este, que Diego, veníamos de tres días de un Lollapalooza privado, nuestro. Un Lollapalooza. Hicimos tres días sin parar. ¿Entendés? Pero la gente qué pretendía. Yo entiendo el laburo del periodista todo. Y es que lo que sentí, comió una teta de una vaca. Porque la ubre es la teta de la vaca. Perfecto. ¿Qué iba a decir? A ver. ¿Qué iba a decir? Pero hoy pasaron muchos años. Eso fue en el 2000. Pasaron 18 años. Dani, cuento todo. Ahora... Porque me conocen ya. Ahora, viviste el momento más jodido. No sé si fue el de la cárcel lo más jodido que... En algún momento de ese tiempo, ¿pensaste en la locura de terminar con tu vida o algo? No, lo pensé en la cárcel el primer día. ¿En la cárcel el primer día? El primer día. El primer día, cuando me pusieron en pelotas, que me dijeron... ¿Cómo que ahora? Vos seas el jefe penal. Me pongan ahí. Están las dos chicas. Y ellos cuatro. Sáquense la ropa. Y yo siempre fui rápido para sacarme la ropa. La carga, pac. Siempre uno tenía que ir al escenario. En ese momento me paralicé. Y las mujeres me dijo... Se tiene que sacar la ropa porque lo tenemos que revisar. Y dije, bueno... Me saqué. No tenía el saco. Una remera, el pantalón, los zapatos, las medias. Y me quedé en slip. Entonces... El jefe penal... Desnudo. Hay dos señoras. Una es la mía. Así que... Desnudo. Viste, una humillación. Sentí, se me... Pasó la vida... Nada. Un minuto. Dije, ¿qué hago acá? Poniéndome en bola. La locura. Bueno, saqué el slip. Nadie se sorprendió. No era momento para aplausos tampoco. Bueno. Nada. Pasó, me revisaron. Pero pensaste que en ese momento dijiste... No, y ahí salí. Recuerdo que salí. Fui al público. Al teléfono público. Lo llamé a mi hermano. Le dije, Juan Carlos, esto no es para mí. No lo voy a soportar. Mamá, papá. Fíjate, mis hijas. No, no. Estaba de... Si hubiese... Jorge, no sé. No sé. Estamos hablando que pasó mucho tiempo. Esto fue en el 96. Si hubiese tenido en ese momento un elemento... Que me... Yo creo que me... Te volvió. Creo, creo, creo. Fue la única vez que pensaste. Sí. Me encanta vivir. Me encanta la vida. He pasado cosas feas. Te dije, de arriba abajo. Alto cielo. Todos las pasamos, Jorge. Sí, claro. Lo importante es meter la vejilla. La actitud. Yo a la mañana cuando digo... Hoy voy a ser feliz. Hoy voy a ser feliz. Y hay días que por ahí no se sale. ¿Viste? Porque te pasa un poco. Pero crees en Dios vos, ¿no? Porque vos mandás una... Sí, sí, sí. Todas las maneras. ¿Vos tenés como un librito? Todas las maneras los chicos de la... A mi grupo, a la gente que quiere el Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío este día. Es lo primero que escribo a las seis cuando me levanto. Guille, vos estuviste en Cuba con Maradona cuando fue Rodrigo. Sí. ¿Qué pasó ahí que decían que Rodrigo sintió que lo iban a matar? No, ¿qué pasó? Contanos ese boliche porque fue rarísimo. Sí, y en la película aparentemente no sale esa parte. Y fue un encuentro. Porque estaba Alejandra. Los dos titanes. Claro, pero Alejandra estaba con él en ese viaje y en la película no existe. La valición de Alejandra es que Rodrigo vio algo cuando fue al baño, le cambió la cara, se fue, lo dejó a Maradona plantado y empezó a matar, me van a matar, llorando y se fue. ¿Qué sabe? Sí, no, no, yo la viví, sí, nosotros estábamos ahí. Después fuimos para casa y estaba, Rodrigo. ¿Y qué pasó? Y bueno, no sé, es algo que él vio, que él sintió o presintió. ¿Pero a ustedes qué les dijo? ¿Les dijo, sí, me quieren matar? No, no, sí, no, me asusté mucho, me asusté mucho donde estábamos, no los quise a ustedes. No, bien, después, después se quedó, fuimos con los chicos de la Quinta de Tortugas, la Quinta original que como capitaneaba Federico Rivero, que en paz descanse, estaban todos los chicos, todos los amigos, vivimos un momento inolvidable. Estaba la gente de Versus. De verdad, claro, que me había llevado ellos. Claro, me habían llevado ellos. ¿Pero a usted le dijo nada después? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué te oía? No, no, hizo un comentario que le agarró mucho miedo y salió corriendo para casa, estaban en casa. ¿Tenía tipos de libros de persecución, sentís vos? Sí, porque en realidad, la verdad, escena, chupi, estaba, pero, normal, después nos vimos en casa, de guitarreada, cantó, se quedó con Diego Cantano, yo me fui a dormir, ellos se quedaron, y Patricia fue... Sí, no, Alejandra, Alejandra, Alejandra Romero. ¿Tú dices, Alejandra Romero? Sí. Ahora que nos metimos un poquito en Cuba, el tema de esto que dijo Morla, que tal vez uno se tiene que preocupar porque aparezcan algunos hijos de Diego en Cuba. Mira, yo antes dije, el mejor momento de Diego puede ser este, a nivel de facturación, porque yo con Morla no tengo ningún interés más el de sentir interiormente que esté bien con Diego, porque Diego necesita una persona que lo organice, que lo ordene, siento que lo está haciendo bien. También, los temas personales, yo, por ejemplo, si vos decís, te meterías en temas personales, no, familia, los hijos, eso es Diego puro, ¿entendés? Pero vos que de Morla lo hace, cuando se mete, lo hace... Sabiendo Diego. Por eso, Diego es el que le dice andar. Total, por eso digo, entonces, ante esa pregunta, Matías no va a decir solo, mirá, aparecía, algo sabrán que yo no sé. O sea, es la voz de Diego. Claro. Cuando habla Morla, la voz de Diego. O es por la interna familiar, como decís familia, es porque tal vez acá a las chicas, a alguien le caiga como que él vuelva a decir... Ojeda. Conociendo a Diego, yo no me animaría a decir A o B de Dalmo, de Yanino, de tal, si Diego no conoce. ¿Y de Diego Junior, Guillermo? Porque vos tenías la versión original, digo, él al principio no lo reconocía, después la justicia lo obligó, y ahora lo reconoció. Pero, ¿qué te decía a vos cuando Cristian Sinagra se acercaba a reclamarle la paternidad? Yo tengo una versión, el chico se enojó conmigo en un momento porque dijo que yo digo una cosa y digo otra. Yo tengo la versión que me dio el padre. Entonces, si hay alguna diferencia, y él siente que hay alguna diferencia, que le pregunte al papá cuál es la versión que le dijo a Guillermo. Que es la misma que tenían las hijas. Que es la misma que tenía Dalma. Yo tengo la mía, y conservo la mía. Que era hijo de la hermana. Yo hice cuando fue a Fuji, a un lugar cercano a Nápoli, que él saltó, la verdad, para ver a su padre, y a mí me parecía que lo tenía que ver. Yo dije que va, hice, Diego se enojó conmigo, después se abrazaron, caminaron, punto, nunca más. Después el chico se enojó porque hice yo una versión, no, tengo una sola, y es la que me dijo su papá. ¿Estás creyendo en esa versión? Después lo hablamos, si querés, te entendí. ¿Estás creyendo? Porque yo sigo creciendo, porque Diego nunca me dijo una contraria, ¿entendés? Entonces, para mí la versión es la que me dijo el padre. ¿Pero vos nunca lo viste a Diego con Cristiana Sinagra? No, que eso es lo que me extrañó siempre a mí. Que dicen que tuve una relación de tantos meses, estando un tipo, 24 horas con Diego, entrenamientos, notas, entrevistas, viviendo prácticamente en los mismos lugares. Ahora, no me acostaba con Diego en Napa, ¿entendés? Nunca la vi, nunca, pero ella lo dijo, ¿eh? No es que lo digo yo. Pero Claudia sí la vio, Claudia la que conocía como la chica de la ventía ropa. Sí, sí, porque aparentemente metía ropa, tenía como una relación. Sí, ella lo contó, que había una chica de la ventía ropa, sí. Pero vos no la viste nunca. No, yo no la vi nunca. ¿Qué es lo que me está en una relación de tantos meses? Nunca la vi. Por eso te cerraba la versión que Diego te había dicho. Por eso me... Sí, yo creí en lo que me dijo la amiga. Lo loco es que todavía lo creas. De verdad, porque yo veo la relación de Diego con el hijo, todo. Lo parecido, el parecido físico sobre todo. Además lo maradonizó, lo dije al chico. Sí, sí, sí. Le va a maradonizar, se maradonizó. Total. Es una cosa impresionante. ¿Te gustaría terminar, no sé, tu carrera, la de él, junto en algo, con Diego? Jorge, él está bien, en su momento, recién hablamos, compadre. Tema, está bien en México, le está yendo bárbaro. Llegó a la final de un equipo que estaba último. Está bien rodeado. El entorno es el que él quiere tener. En pareja con Rocío, con Matías arreglándole las cosas. Yo estoy viviendo. Se casa para vos. El mejor momento. Por eso, así como estamos, estamos bien. Estamos bien. Cada uno, por supuesto. Nos vemos, nos vemos. Si se casa o no se casa, espero me invite al casamiento. Porque lo organicé uno muy bien. Guillermo, vos sabés que me quedé pensando con la imagen de Rodrigo. La despedida soltero estuvo buena. Buenísima. No, acá me trajiste. ¿Qué es esto? Le digo, ¿cómo que es esto? Está la gente, están los amigos, está la gente de Italia. Habíamos llevado la gente justa, habíamos armado un equipo justo. Entonces, ¿pero qué? Venimos, nos hubiésemos quedado en el club alemán. Sí, tenés razón. Nos hubiésemos quedado ahí, pero no querías tener... De repente. Hasta que se abrió la cortina. Se abrió la cortina. Quedó pendiente. ¿Te acuerdas de Trump cuando a las 5 se salió? Eso es. Sí, yo sé que fue ahí. Sí, yo pasé. No, pero lo que quería decir es, ¿te acuerdas de Trump cuando a las 5 se iban todos y se quedaban la élite? ¿Y quiénes eran? No importa. ¿Eh? No importa. ¿Quiénes eran? Ahora viene Trump. No, quedó pendiente saber la verdad del incendio de la casa de Barrio Parque. Ah, claro. ¿Por qué ese incendio? Nunca se supo. Los bomberos no me dieron el... ¿Hace que te dieron una versión? Yo creo que tengo la misma versión que vos. A mí me dijeron. A ver. Que fue el problema de una, lo que se llama zapatillas, ¿viste? Para enchufarles. Sí, sí. Que habían enchufado muchos consoladores juntos. Ah, ¿sí? Bueno, entonces tengo otra versión. Puede ser. Puede ser. No me lo negaste. Pero que cargadores. Porque eso... ¿Cómo no soy amante de ellos? Por eso. Fue viejo. Para ahorrar pila. Soy de una generación anterior a la de Diego. A mí alguien muy cercano en aquel momento a vos me contó que fue eso. ¿Y la cara? Para, para. Yo te digo la que se ha incorporado. Y de forma que digas cuál es la que se cierra más. Yo tengo la versión que en la bañera ahí estaban todos los fuegos artificiales y de repente... No sé por qué es la cochera. No, no, no. No, no. Ah, están en la cochera. Más cerca la mía, ¿no? Sí. Ay, ay, ay. Es un gran... ¿Vos también tenés tatuada a Sarita, la de Rodrigo, que se tatuó? ¡Sari! Ay, con todo lo del auto, por favor. ¿Vos eran novios de Sarita al mismo tiempo? ¿Eran novios los dos al mismo tiempo? ¿Y Rodrigo, vos? ¿Vos y Rodrigo de Sarita? No, no. Yo nunca fui novio de Sarita. Pero la grabaste la grabaste. Y la grabaste la grabaste. Yo la quiero mucho. Una divina. Compartida con nosotros. Y le regalaste un reloj. Sí. Dijo la marca. ¿Viste? No me hizo quedar bien. No. Pero en el precio te hizo quedar bien, ¿eh? Y sí, ¿no? Generoso. Mil dólares, dijo. Ah, ¿sí? ¿Y qué hiciste con el auto, vos? El auto, realmente era un auto que no funcionaba. Y ella tenía un autito, lo tenía sobre cuatro ladrillos. Pero ella dio a entender que vos estabas celoso de Rodrigo. Yo me quedé con el auto, ¿no? Y dio a entender que vos estabas celoso de Rodrigo. Sí, vos estabas enamorado de ella. Había como un doblete. Sí, había una picadita. Esa Sarita, la de Rodrigo. Igual no te hagas el boludo. El gran amor de Rodrigo. Te lo pido, por favor, porque si no... Si te lo dice Tauro, por algo es. Escuchame. No, Sarita, una grande, ¿sabes qué? Mirá, captó enseguida. ¿Esta Sarita? Un petardo, Sarita. Era una chica, ¿cómo te puedo decir? Como de ébano. ¿Te digo la verdad? Cortita. Sí, chiquita, chiquita. ¡Tuc! 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 Una colla impresionante. ¿Puedo hacerte una mina? Ah, no sé quién es esta. Trabajaba en Amadeus de flores. Sí, sí. Ya que estamos en el tema mujeres. ¿Cómo te gusta acordarte de eso? A ti la termina, entre flores. Ahora termina, ahora termina, te dejo tranquilo. Es tu miniserie. ¿Vos tuviste algo con Marcela Tiner? Upa. No. Uy, sos un hijo de... ¿En serio, no? No, somos amigos, total, nos encontramos, nos besamos, pero no. ¿Cómo se besan? ¿Cómo se besan? Eso se besan. ¿Cómo se besan? Me quiere mucho la familia. Va, ella y... Y... Y Juanín. Juana. Mirta te detesta. No, Mirta, no, no, Mirta. Tengo buena relación porque sabe que... Nacho también. Pero porque no saben que saliste con Marcela. No, pero con Marcela no. Esa cara, esa cara de copo. Esa cara. No te invita más, Mirta. Es un hijo de puta. No preguntemos más porque esto va a ser terrible. Ya está, ya está. Cambio, juez. Un aplauso grande para Guilherme. Claro, claro. Igualmente.